Con todo respeto para todos los vagos que están privados de su libertad De parte, de, sin remedio Y yo, que aguriza, baila petiza Caen y en ganas ya van a ser Siete meses que estoy acá, encerrado Entre cuatro paredes Por el error que cometí La verdad no se lo deseo a nadie Esta tumba de cemento Antecedentes y droga me trajeron acá Te escribo esta tierra para vos vieja que la pasas mal Luchando con abogado para que me saquen de acá Pero está todo muy complicado porque yo va a tierra y mal Para vos Que no vales Y ahora que estoy encerrado ya nadie se acuerda de mí Ni un paquete de cigarros mis amigos me traerán aquí Mi mujer y mis hijos me dejaron con esta soledad Apretando un rosario con fe rezo por mi libertad Y por ti, mamá Y por ti, mamá Y otra vez, sin remedio Y otra vez, sin remedio Y otra vez, sin remedio Y yo, cumbia gurisa Baila petiza Caen y en ganas ya van a ser Siete meses que estoy acá Encerrado Encerrado Entre cuatro paredes Por el error que cometí La verdad no se lo deseo a nadie Esta tumba De cemento Antecedentes y droga me trajeron acá Te escribo esta esquera Para vos vieja que la pasas mal Luchando con abogado Para que me saquen de acá Pero está todo muy complicado Porque yo barbie es remal Para vos Que lo vales Y ahora que estoy encerrado Ya nadie se acuerda de mí Ni un paquete de cigarros Mis amigos me traerán aquí Mi mujer y mis hijos Me dejaron con esta soledad Apretando un rosario Con perro hizo por mi libertad Y por ti, mamá